Música 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 Y no tiene que gastar Que le echema un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido a todo un arro Donde está su esposa narro Encantolandose el destino Relandose el young arro De las hijas del Pablo Larro Es derrón de chume Ya me voy para que salga A ver a las cosas pecas A ver se le da las pedo El ataque de las breñas Bienvenido de Pablo Romero A mostrar sus cosas largas Componiéndose el vestido Arreglándose el peinado Y de las encasas el Pablo Romero El del mundo en Chumere